Este diálogo tiene que ver con logística, con tecnología, innovación, pero sobre todo con el talento de las personas. Voy a dialogar con Nicolás Obando, que es el presidente de Coordinadora. Bienvenido, Nicolás, que además es una de las empresas que hacen parte de nuestra colección Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, Tecnología e Innovación. ¿Qué papel juegan las personas dentro de ese contexto? Para mí es el papel más importante de todos, Juan. Yo creo que cualquier proceso de innovación, al final, independientemente de los números, de la tecnología, de lo que haya por detrás, tiene que salir la chispa en donde se identifique la oportunidad y en donde salgan todas las alternativas y todas las soluciones de cómo abordar cualquier reto que exista. ¿Cómo se vive ese tema de la innovación en la práctica en Coordinadora? Nosotros, Juan, hemos, digamos que dentro de todo ese mundo de ideas, creado un proceso y ese proceso tiene varias características. Una cosa fundamental en la innovación es priorizar. Uno no le puede pegar a todo. El tiempo es limitado, los recursos son limitados. Entonces, el ejercicio de priorizar es absolutamente importante. Y uno finalmente tiene que priorizar en una, digamos, una lógica pensando en qué es lo que le impacta al negocio. Porque siempre hay oportunidades, siempre hay cosas, pero al mismo tiempo también tiene que empoderar. Y en ese ejercicio de empoderar es, no tiene que nacer la innovación desde una sola persona o desde la cabeza, sino cómo también las personas se sienten seguras y en un ambiente y en un entorno seguro para poder crear e innovar en, digamos, en los distintos campos en los que pueden intervenir. Entonces, es una dinámica donde hay un orden, pero también donde hay, digamos, que muchísimas personas actuando de manera independiente. Justo a eso iba, Nicolás. Y es cómo lograr que esa innovación sea transversal, que no sea un área, sino que la gente lo tenga en su ADN y participe. Así es, así es. Nosotros, digamos que en un principio empezamos pensando en un departamento de innovación, pero rápidamente nos dimos cuenta que eso no era un departamento, sino que era una forma de actuar y de pensar. Y lo hemos ido implementando y lo hemos ido, digamos que volviendo cultura dentro de la compañía. Bueno, y hay un tema que ustedes le ponen mucho cuidado y es el que tiene que ver con el servicio. O sea, es una innovación, disrupción también, logística, todo lo que ustedes trabajan, pero muy enfocado en el tema de prestar un buen servicio. ¿Cómo es ese tema? Mira, el tema del servicio, digamos que tiene que estar como el número uno dentro de todo lo que es ese tema de priorizar. Es decir, cuando yo escojo a qué le apunto, yo tengo que escoger el servicio de primero. Nosotros en la empresa somos y pensamos de lo que son las relaciones a largo plazo. Hay una cantidad de oportunidades todavía por delante en donde uno se sueña que cualquier tipo de novedad, que es como las llamamos nosotros, se pueda resolver con una experiencia fácil, simple. Te visité y no logré hacer la entrega, cómo te facilito todos esos procesos y te lo hago más simple. Y al final el servicio es lo que nos tiene que dar como ese mandato de por dónde nos tenemos que dirigir. Todo el diseño de producto y a mí personalmente en donde más me gusta enfocarme dentro de todo el mundo de oportunidades en las cuales uno puede poner el foco en la empresa es en el tema de servicio. Nicolás, cuando hablábamos en el tema del libro decías, bueno, este es solo el prefacio, porque cuando uno está hablando de tecnología e innovación, los retos que hay por delante son gigantescos. Sí, ve Juan, hay varias cosas y yo hago la reflexión. Lo primero, todo el mundo, no solamente coordinadora, sino que todas las empresas, cuando uno se sienta a hablar, todas las empresas están invirtiendo en tecnología. Todo el mundo está hablando de tecnología. Entonces, finalmente, cuando todo el mundo está diciendo que va en ese camino de la tecnología, pues no nos digamos mentiras, la tecnología muy bien hecha es un diferenciador, pero rápidamente se puede, digamos que copiar, replicar o como uno lo quiera llamar. Entonces, aquí tiene que jugar un componente importante y es la capacidad que tenemos de articularnos como empresa, no solamente hablando de tecnología, sino de articularnos con nuevos procesos, de hacer las cosas más fáciles, de hacer las cosas más simples. Y eso, a nosotros como una empresa, digamos que ya tiene una trayectoria, así como también en los emprendimientos, ¿cierto? Todas las startups vienen con un tema de tecnología importante, pero al final no basta solo con eso. Hay que lograr que el usuario lo adapte, hay que lograr que las personas se acostumbren, que sea bien recibido, que de verdad genere un impacto. Es decir, la brecha es grande entre lo que uno dice, no, estamos invirtiendo en tecnología y cómo vamos a llegar a que las cosas generen valor. Yo creo que ahí es donde está todo ese reto que existe para trascender realmente. ¿Cuál es ese propósito superior que mueve el día a día en coordinadora? Juan B., eso, nosotros tenemos, digamos que esa respuesta muy inmersa y es, nosotros queremos conectar a Colombia para generar progreso. Ese es en una frase, para no alargarla mucho. Bueno, importante que demos el contexto de qué es coordinadora, porque igual en televisión y YouTube nos ven en muchos países, qué bueno que demos el contexto sobre la compañía. Mi coordinadora es una empresa que inició como una transportadora. Hoy nos dedicamos al paqueteo muy fuertes en comercio electrónico y le hemos apostado muy fuerte al desarrollo del comercio electrónico. Y dentro de coordinadora como grupo han nacido una serie de iniciativas también alineadas al comercio electrónico y a la tecnología, como plataformas de e-commerce sobre las cuales puedes crear tu propia tienda virtual. Hoy tenemos más de 50 mil comercios que operan con estas tecnologías y que hacen parte, digamos, como de todo ese ecosistema de lo que hoy es coordinadora. Y digamos que dentro de ese grupo coordinadora, que ya nuestro negocio principal es la paquetería, digamos que desde un kilo hasta 200, 300 kilos, como lo llamo, le digo yo, desde una camiseta hasta una nevera, también ya estamos incursionando en líneas de negocios nuevas como el famoso Fulfillment o coordinadora FULL, en donde estamos diseñando algo que llamamos las empresas en la nube y es no tener que almacenar tu inventario en tus propias bodegas, sino que te lo almacenamos, te hacemos el alistamiento de paquetes, de productos para que los podamos despachar por ti, estar más cerquita de la última milla. Entonces, hoy podemos hablar que coordinadora es un ecosistema de soluciones para comercio electrónico, para empresas, para el transporte. Nicolás, y en ese tema logístico hemos visto que a futuro, bueno, ya hay ensayos que tienen que ver con, por ejemplo, la entrega de paquetes con drones. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de eso en un país como Colombia? Nosotros estamos trabajando con un aliado, que es un grupo de emprendedores, unos tesos, se llama Orkid, la empresa, y ya comenzamos a ser pilotos, inclusive estamos pendientes de un permiso por parte del Aerocivil para comenzar a operar una primera ruta. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos buscar la forma de llegar a los municipios aledaños de donde están nuestros nodos logísticos, como un primer, digamos, como un primerito de proyecto. Entonces, saliendo desde nuestro nodo en Bogotá, en Cota puntualmente, haciendo un viaje a Zipaquirá, esa es una de esas rutas que estamos trabajando y que estamos apostándole fuerte para que nos den los permisos. Y esa es la primera instancia de acercarnos en cuanto a, digamos, que operaciones aéreas y con drones, pues con vehículos no tripulados. Ahí estamos en un primer momento. Tenemos una lluvia de ideas y una lluvia de, digamos, como de hipótesis de cómo poder arrodar estos modelos de entregas con drones o distintos tipos como de vehículos. Pero por el momento estamos dando ese primer paso. Yo soy un convencido que en los próximos cinco años vamos a verlo y se va a normalizar. Se va a normalizar este tipo de operaciones. Lo que tenemos que entender es qué tipo de necesidades son las que realmente atienden y que generen valor. Nicolás, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo y además porque coordinadora ha estado ya en dos oportunidades en nuestra colección de historias de negocios altamente inspiradoras. Primero contando la historia de ese pionero como fue don Aníbal Obando, tu abuelo, y adicionalmente ya cuando sacamos un libro específico para hablar de tecnología e innovación. Así que mil gracias por hacer parte de esta familia. Juan, muchas gracias a vos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la lección consciente.